Una duda que siempre surge en investigadores y visitantes del monasterio de San Juan de la Peña es por qué los restos de los reyes están mezclados entre sí. ¿No los enterraron de forma individual? La respuesta es sí. Fueron enterrados cada uno en su tumba, pero ataques, guerras y reformas hasta el siglo XVIII fueron devastadores para el propio panteón. Tanto que cayó en el absoluto olvido. Si alguien conoce el monasterio de San Juan de la Peña como la palma de su mano, es nuestro buen amigo José Luis Solano. Casi cuatro décadas custodiando este enclave sagrado, en las que ha sido testigo de momentos muy importantes. Yo creo que tú estás tan relacionado con el monasterio que incluso cuando llegas es una fecha que coincide con Sancho Ramírez. Sí, llegó exactamente el 4 de junio de 1984, cuando se celebra el 890 aniversario de su muerte. Tú que conoces bien el sitio, has estado de guía tantos años. Los reyes, los cuerpos, ¿tienen interés para el turista? ¿Preguntan si sabemos quiénes son los reyes, dónde están enterrados o parece que pasan desapercibidos? No, no, no. Los turistas, tanto los aragoneses como los navarros, que las atañen directamente, están muy interesados en sus reyes y en su historia. Vamos, que identificarlos es crucial. Yo pienso que sí. Gracias por ver el video.